¡Hola, hola a todos! Bienvenidos sean todos nuevamente a otro episodio más de... ¡La terapia! ¡La terapia! Así mismo es, gracias a todos por hoy me unirse. Hoy estamos así tipo noticiosos, ¿verdad? Oye, ¿qué pasó hoy? Arranca, arranca, arranca. Y un tipo así como yo, después me tomamos un salto. Mira, estoy en el vestido de frente. ¡Bring, bing, bing! Esto es un peligro porque hoy estamos los tres. Lo único que no me gusta del día de hoy es que me están bajando mis Celsius. Cuando toca, toca. Y te voy a decir algo. Celsius no me ha llamado para auspicio. No. Gente, si hay alguien que tenga la conexión, por favor. Alguien que conozca a alguien, que conozca a alguien, que conozca a alguien. Al primo de la... Al primo del tío, del sobrino del abuelo, del hijo, de alguien que trabaja en Celsius. Dígale, ¡ay, Alex Díaz, le estás dando duro! A él le encantan. No, no, y se están vendiendo porque le están dando duro. En el post que la gente los compra. Sí, oye, vamos para acá. Mira que yo no quiero, chavo, yo no quiero que me venga una cajita. Exactamente. Es el cachete. Es para cachetiar. Es el cachete, es el cachete. Pero si dan algo por el lado también. Bienvenido. Yo no me voy a quejar. Yo no me voy a quejar. Venga, venga. Amor, ¿cómo tú estás en el día de hoy? Hoy me siento como beta en una pecera. Y como beta en una pecera y un espejo al frente. Así, así, que se erizan. Avispado, avispado. Avispado, así estoy. Avispado, avispado. Así estoy. Oh, Dios mío. Y yo estoy bien, Leira. Gracias por preguntar. Pues iba a preguntar, pero déjame que él termine. Déjame yo también. ¿Sabes qué pasa? Yo siempre pregunto aquí. Y entonces, ah, pero él quiere también el spoiler. Habla y tú me preguntas a mí. Exacto. ¿A mí sabes cómo te sientes? Yo me siento muy bien. Gracias. Gracias por preguntar y preocuparte por mí. Guau. Este. Este. Porquería de contestación, mano. Hablo. ¿Sabes? Yo que dije el pez beta, el pez beta. Bueno, estoy bien entre comillas y bien quemado. Es verdad. Porque estaba trabajando. No, no, parece, parece que, porque de frente no, es como, o sea, aquí, en las piernas. Cuando vayas a la playa para la próxima, trata, trata de, o sea, que no estés de espalda todo el tiempo. ¿Recuerdas? Sí o no, sí. Se va, se va, se va. Mis años le da con ir a playas nudistas. No, sí. Yo fui a trabajar. Yo fui a trabajar. A costarse de espalda. Trabajando. Eh, bueno, vamos, pues, solamente se quemó el cuello la parte de atrás. Y, Leira, ¿tú cómo estás? Yo estoy hoy cansada. O sea, la gente, chicos, la gente no ve eso, la gente no ve eso. Está bien, pero a mí me gusta el chotearte. Este tipo, oye. Ok. Qué pasó. Que, que, ok. Yo, o sea, yo estoy aquí cuadrando las cámaras, ¿verdad? Este es un chota. Es verdad. Yo estoy aquí cuadrando las cámaras. Entonces, ok, yo veo el vasito de, ok, gente. Yo le quité el vaso. Mi vasito le llamo el loquito, ¿verdad? Entonces, yo lo estoy viendo, hace rato te iba hablando, lo estoy viendo en el medio de la mesa, como que, ya mismo, espérate. Pero, por Chávez, porque él está. Con un nene chiquito. No me puedo concentrar. A ver, entonces, cuando Leira empezó a hablar, yo estoy ahí mirando, porque yo aquí tengo el monitor donde llevo las cámaras. Yo entiendo que no sirve a la mano mía, que no sirve a la mano mía. Exacto, pero fue la polpa. Fue como que un nene chiquito así. Eso fue lo que me mató. Y este pedajado, yo... ¿Qué hizo? ¿Te ponchó? ¿Qué pasó? No, no, no. Pero empezó a hacer... Pero si tú no dices nada, porque yo siempre me estoy riendo cuando la cámara no me está escuchando, pero yo me estaba riendo. No me dejan hablar. Continúa. Porque él quiso dar... Respeta, respeta. Yo le di sube que cada cual tuvo su espacio para decir cómo le fue el día de hoy. ¡Santiaga es lo que eres! Y ustedes no se me interrumpen. Siempre me interesa mucho tu input. Sí, gracias a Dios que me interesa. Mi amor, tranquila. Puedes continuar. Nada, dije que estaba cansada porque en el día de hoy acompañé a Jirelis a sacar un documento para su trabajo, que es lo de la Ley 300. Y les voy a contar de cómo nos fue en el podcast de los días. Exacto. Ah, qué chévere. Es bueno. ¿Quieres saber? Le estoy dando bromo al podcast de los días. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Si quieres ver el martes que viene, le voy a contar. Sobre el que estaba, que dijo, wow, esa historia me interesa. Ahora va a dejar de ver el podcast. ¡Ah! No, para el otro. ¿Qué tú crees? Está interesante la historia. Está cool, está cool. Sí, el martes que viene, eso va a estar cool. Lo bueno, que de aquí el martes nadie se lo olvida. Es que eso es algo que... No creo. Mira, yo quería leer este comentario. Ahí está. A mí me encantan los comentarios. Del podcast pasado. Jesús comentó, Jesús comentó. Jesús comentó. Jesús comentó, pues no tengo el de Jesús. Jesús comentó. Búscalo, búscalo, búscalo. Pues lo que tú lo buscas. Bella rachita. Ay, me asusté de momento. Yo también. Yo también. Ay, Cristo amado. Ay, qué filtral. Se me hizo un nudo en la garganta. Alguien nunca tiene que editar. Yo dije, tengo que poner un pito a esta vaina ahora. Contigo. Ok, bella. Ya, ya. Tengo que tener el diente en el fondillo. Ustedes fueron un casoncillo. Bella rachita. Puso. Misael es bello. Yo creo que estás andando en los lugares incorrectos con la gente incorrecta. Estamos hablando por la soltería. Con nosotros. Ustedes me las espantan. Mira, pues alguien puso eso. Ah, mira. Si Leidy puso. Leira no supiera que Misael no quiere salir con la amiga. Es una cosa válvara. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero pete, ¿quién puso? Pete, pete. No me le desfajó a esto. Yo le comenté, gente. Yo les comento. No se crean. Yo lo leo y les comento. ¿Quién no comenta? Leira. Leira. Yo comenté. Leira es una antisocial. Leira comentó hace dos meses atrás. Hace dos meses atrás y todavía piensa que eso cuenta. Sí, Leidy, te voy a comentar. Te voy a comentar. La cuota de Leira pasó porque comentó una vez hace dos meses. Mira, pero ¿quién fue la que puso que Misael está bueno? Pues la que puse. Te dije el nombre y empezaste. Pero que me leas el comentario otra vez para entender la entrelínea. ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Misael es bello. Ajá. Yo creo que estás angueando en los lugares incorrectos con la gente incorrecta. Vamos a estudiar ese mensaje. Misael es bello. ¿Cómo se llama? Bella Rachita. Bella Rachita. Vamos a llamarle... Vamos a llamarle... Rachita. Rachi. Rachi. Rachi, yo creo que... No, por aquí. Aquí. Rachi, yo creo que tienes un problema bien serio. Vamos, Misael. Pero explica por qué. No entiendo por qué. Decirle que Misael es qué. Que es bello. Bello. Bello con dos O. Y tu madre lo dijo también. Ah, puso dos O. Sí, bello. Bello. Bello O. Bello O. Fue con emoción. Tres signos de exclamación. Tres signos de exclamación. Tres. 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 Dos ni uno. Eso fue prácticamente... Y es bello. O sea, prácticamente lo que hizo. Como estuve hablando. ¡Bello! Es bello. Exacto. Prácticamente lo gritó. Rachi. Muchas gracias. No, gracias no. Gracias. Lens Crafter. Lens Crafter. Hay gente que... I-Center Booty. I-Center Booty que en Río Hondo. Y en... I-Center Booty que en Río Hondo. I-Center Booty que en Río Hondo. No, no. I-Center Booty que en Río Hondo. Gente buena. I-Center Booty. I-Center Booty. Pero hay gente que nos han auspiciado. Pero yo le escribí y terminé diciéndole, a veces las mentiras blancas son necesarias. O sea, yo entiendo lo que ella hizo. Porque es como... Sonoma es como hermana. Tú sabes, cuando tu familia... Solo tu familia te encuentra bonito. Diatre, pero tú ya... Al Frenson ahí está. Bueno, no es el Frenson, pero... ¿Quién sabe? A lo mejor te estás privando de... O sea, tú no sabes. Y ese es el problema de... ¿Y ahora estás mirando la foto? ¿Y ahora estás mirando la foto? Mira cómo está volviendo otra vez. Saludos. 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 Dile... Dile... Rachi. No, no. Yo hago el ridículo hasta cierta línea. Hasta cierta línea. Misa tumba vieja. ¿Quién fue ese? Ah, por más... Le dijo vieja más. Sí, sí. Ah. ¡Ey! Ay, papá. ¿Quién fue ese? ¿Quién fue ese? Ay, espérate. Ese... Justamente no puedo ver el nombre. Espera. A ver si lo veo. Ese fue Jesús, ah. Ese fue Jesús. Busca a Jesús en lo que yo consigo ese. Sí, no, no. Misael lleva horas ahí buscando... Yo creo que Jesús no comentó. Jesús. Bueno, yo no me acuerdo haber visto el comentario de Jesús. Por eso yo no lo vi tampoco. Jesús, estamos pidiendo tu comentario, ¿sabes? Sí. Ella fue sí, Lady también. Mira, Jesús... Ajá. ¿Qué puso Jesús? Es que yo no sé si es el mismo. Jesús Amber. Sí, Jesús, Jesús, Jesús. Dice, hay que buscar la manera que tu santa madre se mude a PR y la terapia sea de ustedes tres solamente. Tiene que ser él. Ese fue él. Porque cuando él me saca del panorama, Ese es, ese es. Ese es. Estuviste como yo me alegré y tú cuando tú dijiste, tú le diste un mensaje. Pero mira, yo no sé. Mira, sí, Lady... Dile ahí, Jesús. ¿Sabes cómo que es? Sí, Lady fue la misma que escribió que yo no supero que Misael no quiera salir con mi amiga. Fue la que dijo Misaa a la tumba vieja. Dijo tumba vieja, dijo vieja mami. Dijo vieja. Ok. Mara Ortiz puso, yo pienso que Alex y Leira se las espantan. Tengo la mejor para él, pero ella no quiere que la expongan. Así que es un big no presentarle a mi amiga porque dirían todo. Eso no es cierto. En pocas palabras, le está diciendo usted, Chota. Porque te está diciendo de que vas a mencionarlo aquí como estás mencionando aquello. ¿Verdad? ¿A qué yo? O sea, lo de mi amiga yo lo mencionaba. Aquí es fuerte que sí te hagan un nombre porque... Mira este. Este está... Estoy buscando, estoy buscando a ver si es... Pero es que no, porque yo nunca le mencioné a mi amiga nada. So, ella... Si la persona que lo está viendo... Sí, exacto. Tú me estás peleando, sabrá Dios, tu amiga como que... Tacho, tú eres loca. Sí, sabe... Y ella peleando a mí que yo no quiero. Tú te imaginas que le digamos ahí por poquito el nombre. Ay, Dios mío. Mira, mira Mara, tienes razón. Por poquito me guayo ahí y ya. No, no, no. De momento se ve la edición ahí. Oye, vamos. Mira, se me voy a hacer lo que iba a decir. Mira, pues yo voy a seguir... Yo voy a seguir con este comentario de... Ahora cambien, ahora cambien. Un poco conmoto las patas ahí. Y ni Abel Jordan Torres. Ya, ya, tri. Misael, enamórame. Estoy solteroski. Ya, pero espérate, espérate. Misael, enamórame. Estoy solteroski. Mira, vamos a hacer algo. Vamos a hacer un GoFundMe. No hay nada que hacer aquí. Es que le echaba a las cosas. Él quiso decir otra cosa, estoy seguro. No, no, no. No, no, no. No OnlyFan. OnlyFan, no. No, no. Ningún OnlyFan. Ningún OnlyFan. A ti. Es que tú estás con que quieras hacer un concurso. No, nada. Un concurso, pero cobrando, Leira. Ok. Entonces, así le ponemos a la gente. ¿Quién VIH va a pagar? Misael. Bueno, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. ¿Qué fue lo que puso? ¿Qué fue lo que puso? Misael, enamórame. Estoy solteroski. Solteroski. Y con el acento y todo. Enamórame. Enamórame. Con acento en la O. Enamórame. Eso, o sea, que sabe escribir. Esa ve. Nada que comentar. Nada que comentar. La cámara es tuya. ¿Qué tienes que decirle? No, no. Un saludo. Nada que comentar. Ve, ve el problema de él. Ve que yo no puedo estar haciendo esto. Mira, la gente, esa es mi preocupación. Eres un animal. Eres un bruto. Gente, yo no quiero que ustedes piensen que la única razón por la que yo estoy en este podcast es para tratar de salir engatusado aquí. O sea, esto es... Son casualidades de la vida. Perdón, perdón. No vuelvo. Ok. Ya, mira. En un minuto. En Misael. Alex. Sarai Laureano puso. Alex, acuérdate que hay gente que los ven el almuerzo o la cena. Siempre sale el tema de... Mierda, eh. No, no, pero yo no... Pues te están reañando ya, mija. Llevo dado dos pocas que no he hablado de... ¿Cómo es que se llama ella? Espero. Ay, ya para que paren. Ay, Sarai Laureano. Sarai. Sarai, perdón. Disculpa. Perdón. Buen provecho. Buen provecho. Ya prometo ya no hablar más de eso. Pero a otro día me saca un moco. De esto que... No fue mierda. No fue mierda. Ay, Dios. A Leira le encantan esos chistes. Y Sarai comiendo mantecado ahora. Ay, tan malo que eso, verdad. Tan malo que eso. Yo te leo el comentario para que cambies. No, pero... Mira, yo... Hablé de mierda. Yo no me quejo tanto de los chistes. Lo que pasa es que Leira después se fue una conmigo. Porque yo le sigo la corriente a él. Por eso es que yo me he quedado callado, gente. Oye, comparto... Es que a veces se está vendiendo. No, yo no estoy vendiendo. Yo no me estoy vendiendo. Estoy dando la razón que a veces... Porque la gente dice... Ah, mira, a Misabel se ríe también de los chistes. ¿Cómo que se llama la que dijo Segurovsky? Chicos, yo no voy a seguir yendo para traducrarte los nombres. ¿A Fuegosky? No, no, no. ¿No fue Enamorosky? No me acuerdo. Solterosky. Envíe un mensaje, envíe un mensaje. Dile ahí. Yo también estoy Solterosky. Exacto. Se sabe si todos los podcasts... De 10 podcasts, por ejemplo, 9 es hablando sobre el tema. Todo el mundo lo sabe. Tengo que buscarle un beso. No lo tengo que decir. Ya, yo no estoy hablando de mi amiga, eso ya. Eso pasó. No, te dice el nombre. ¿Cómo no? Por poco. Ya no se convirtió en a mí. Ya era con el nombre. Mira, y después del podcast que le dijimos el nombre a Lourdes, Lourdes decía, ¡ay, sí! Sí, pero Lourdes está... Qué bueno que mami no está aquí hoy. Porque a mí por poco se me escapa. Sí, ya. Yo tuviese que poner un pito porque mami es chotacómica. Después que yo me iba a ir, también me estaba palmando afuera. Sí, ya. La chistosa. Mami, eso. Ya, es verdad. Después llegó tu prima y eso fue... Sí. Ah, ok, ok, ¿verdad? Ok, mira esto. Ok, cuando se acabó el podcast de la semana pasada... Dígate, es que mami... No me acordaba de eso, ¿verdad? Estábamos con mami, ¿verdad? Y salimos. Y en ese justo momento llegó mi prima a... ¿Por qué llegó ella? A buscar a mami. ¿Ella la trajo? O fue así, creo que fue a buscarla. A buscarla o algo. Y pues llegó mi prima... Mi prima es una polla, una nena bien bonita. Entonces... Pero demasiado linda para mí, Isabel. Entonces, pues llegó y mami empieza... Mira, ella es mi sobrina y está soltera. Y qué sé yo. Y Misael ha hecho... ¿Ustedes han visto El Chabolocho? Cuando le daba chiripiorca. En Bustero. En Bustero. Porque yo estaba hablando contigo. Estaban hablando de un tema bastante serio. Misael salió, ¿no? Porque Ale, que... Mami me sale... No, ella me... No, ella me va a molestarme también. Mira, tiene ojos verdes también. Ella está brutal. Y Misael, lo bruto de ustedes es que son con la gaña. Yo me comporté. Me despecí, mucho gusto. Y me fui. Y yo... Misael se fue. Ella no iba a seguir siendo víctima. Por aquí, qué pañanito. Oh, y tengo que decir algo bien importante. Y es que tengo que recomendarles algo de mis amigos de Unique Home Renovations. Oye, si tú tienes problemas de filtración de agua en tu casa, por ejemplo, siempre pongo mi ejemplo porque fue que nos pasó y lo usamos y nos funcionó. Si tienes problemas con tu techo, nosotros teníamos problemas con que la filtración se hacía un hongo por dentro de la casa, en el techo, la parte arriba del techo, obviamente. De parte de adentro de la casa del techo, se ponía un hongo color negro y esa era la filtración del agua por mucha humedad que estaba bajando desde arriba. Nosotros contratamos los servicios de unas personas, pero lo aplicaron y todo súper bien, pero no corrigieron los desagües y se emposaba el agua en el mismo lugar. Llamamos a Unique Home Renovations. Ahí fue que ellos corrigieron todos los desagües, aplicaron el producto, limpiaron el techo súper bien y eso fue hace más de cuatro años, tres, cuatro años por ahí y hasta el sol de hoy no nos ha vuelto al problema. Así que los recomendamos Unique Home Renovations con el teléfono 221-4727 con el 787 de prefijo. O sea, 787-221-4727. Tú llamas a Javier, le dices, mira Javier, Alex Díaz fue el que dijo esto, así que trátame bien y él te va a tratar súper bien. También es importante que nos sigan a través de Spotify y Apple Podcast. Si tú puedes escuchar este podcast, también lo puedes escuchar a formato audio o hasta en video por Spotify y Apple Podcast. ¿Cómo nos consigue? Tú pones la terapia en el search de Spotify o de Apple Podcast, pones la terapia y ahí nos puedes escuchar. Mira, yo quería poner un tema, pero le consulté a los muchachos el tema. Le digo, mira, vamos a hablar de que escogieron en los Lakers al hijo de Lebrón en la NBA. Y ellos, ¿a quién? No saben nada. Ustedes son hombres. ¿Cómo rayos? Ustedes no saben nada de baloncesto. Pero ve, 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 ese es el error de Leira, lo que está diciendo, como que el estereotipo de que nosotros obligados tenemos que nos tiene que gustar. Es como yo decirte, Leira, tú eres mujer, ¿por qué tú no estás cocinando? Pero, ¿sabes? Sí se vio de feo. Ay, ahora, dale. Sí se vio de feo. Pero cuando... Y yo quiero una disculpa ahora. ¡Gastre! En los comentarios, gente. Tírele a Leira, puede ser. Eso es... Por el comentario este. Leira, no seas tan... Es que no es el de las mujeres. Leira, no seas tan... Capre. Eso tiene un nombre. Mira, ¿sabes por qué lo digo? Porque la gente, le está bien raro que a mí me guste mucho el baloncesto. Cuando íbamos a los Juegos de los Capitanes, yo allí gritaba y yo me molestaba y yo quería darle a todo el mundo. Y era como que... ¿A tu esposa le gusta? Y yo bajé. ¿Y? Sí, sí, sí. Entonces, tú ves a Alex, que él como que... Que a mí me importa un divino. Yo no. Pero es que yo no soy... A Leira le gusta mucho el deporte. ¿Qué sé yo? Yo soy al revés. A mí nunca... No, no he sido... A mí me gusta ir a verlo y me tripea. Mira, pero no voy a estar... Mira, yo gritando allí a los jugadores peleando y a Alex al lado. Y yo con mi teléfono ahí... ¡Epa! ¿Qué es que le haces a palo? Pero no estaba con la euforia. Porque no es algo que a mí me apasione. Lo admito, no me apasionan tanto los deportes. By the way, estoy loca por ir a un juego de los Capitanes. Que esa gente está número uno. Hablé ya con el apoderado. Sí. Con Baeza. Ese es el dueño de los Capitanes. Le dije, mira, quiero ir para allá. Y me dijo, cuando ustedes quieran más, vengan para acá. Así que tenemos que ir un día para allá. Aquí lo ponemos... O sea, lo pongo público. Y yo digo... Yo digo... No, porque si acaso después le pido el boleto y no me lo da. Pero yo... ¡Ah! Tira en medio. Tira en medio. Tira en medio. Pero digo, ¿por qué el año que tú estuviste animando, ellos no estaban ganando como esta vez? Te voy a decir lo que él me dijo. Ahora los veo y es como que... Yo quiero estar allí, pero la realidad es que... Yo le dije... Ahora vivimos más lejos todavía. Yo le dije lo mismo. Le dije, ¿por qué? Porque cuando yo estuve animando, no ganaron ninguno. Y me dijo, tú eres un potesal lo que tú eres. Por ti. Mira, los salarios. Tú lo que decías era salarnos el equipo. De lo único que salimos fue de ti. Y estamos ganando. No, salieron de jugadores. No, salieron de jugadores. Pero chicas, mira, mira. En serio. Yo estoy al día. Yo estoy al día. Es pasilando, es pasilando. La cosa es que Adriana es igual que yo. Entonces, nosotras dos a veces estamos en el cuarto mientras Alex está en el teléfono poniendo en el televisor ahí el juego y nosotras dos viendo y Alex como que... Como que yo quiero dormir. No, no, no es eso. Es que en su mente ellas están así. No, ellas no están así. Ellas tú las ves que están ahí. Y dicen... ¡Van de los santos! Y Leila, tú sabes... Estas doñas que se ponen a hablarle al televisor con la novela. ¡Dale, dale, dale! Así. Ellas están así, pero con los jugadores. Pero mira qué animal. Entonces, ellas le tienen nombres a los... Sobrenombre. A sobrenombre a los jugadores. ¡Ah, sí! Sí, porque eso es solamente una vela entre nosotras. Tú vas a escuchar y tú no vas a saber de quiénes de nosotros estamos hablando. Pero ellas tienen eso porque tú sabes, ellas tienen como unos jugadores que les gustan. Entonces, pues ellas... Solamente vos yo tiene a uno. Al dirigente. ¡Cállate! Sí, al dirigente. De los capitanes. ¡Ah, ok! No, pero eso no es que le gusta. No, no, no. Porque tienen sobrenombre. Sí, porque tienen sobrenombre. Le dicen la mamá. La mamá. Porque es como... La mamá que siempre está cañándote. Entonces, ¿pero por qué la mamá le dice eso? O sea, ellos hablan ya... Ellos no es por el nombre. Es por el abogado. No, y la otra vez yo llego y le digo, Alex, mira esta jugada brutal. La mamá le dijo que fallara la bola. Y Alex pensando que de verdad era la mamá. Yo le digo, Leila... Yo le digo, Leila... No, y porque Leila me escuché en el video yo buscando a la maíz. Yo no sabía de ver la maíz ahí. Y Leila me dice, Nene, no, el dirigente. Ah, chica, pero es que tú dijiste a la maíz. Yo pensaba que era la maíz. Yo dije, a la maíz se metió a la cancha y todo. Pero, y ve acá. Entonces, vas a hablar del tema. De lo que quería decir. Ok, vamos a cambiar el tema. ¿Por qué a ustedes no les gusta el baloncesto? Empieza tú, mis amigos. ¿O les gusta algún deporte? No, bueno. A mí, no es como que hay una razón. Es que quizás mis intereses no están ahí. No, no me... Pero es de siempre. Como que no soy alguien de ir a ver un deporte, como, por ejemplo, el juego de baloncesto. Ir a verlo y como que yo diga, ¡Diátra, la pasé brutal! No. Eso es emocionante. Pero, espérate, espérate. Déjame decir esto. A que sé lo que vas a decir. No, no, no. No, tú sabes. Sí. Me gusta ver sus otros deportes. Me gusta ir a ver un juego de béisbol. A mí como que me aburre un poquito. Y es más es sorroso. Pero me lo divierto más que ver un juego de baloncesto. Mira qué es lo que era. Erismo, cuando fuimos la otra vez a ver a Boston, fuimos a ver los... Yo quiero ir a Boston a ver un juego de baloncesto de los Celtics. Y para ese tiempo estaban pidiendo vacuna. La tercera vacuna. Y nosotros no la teníamos. So, tuvimos que ir uno de pelota. No, en ese tiempo no teníamos ni la primera. Nosotros éramos antivacunas para ese tiempo. Yo pensé que... Ah, se nos echabó el video. Ya lo desmotizaron. Ya lo desmotizaron. Ay, yo paro un dolor. No fue con un pito. Las vacunas del perro. Las vacunas del perro. De la rabia. De la rabia. No nos vacunamos de la rabia. Para que no le den nombrices. No, yo pensé que te iba a decir... Porque a mí me emociona cuando es Puerto Rico en contra de cualquier otro país. Ah, también, sí, sí. Ahí es que de que yo... Pero tú no puedes escoger un pueblo. Es que, mira... Antes era Yabucoa. ¿Yabucoa tiene equipo? No, no. Digo yo que yo viví en Yabucoa. Pero por un pueblo cercano, por lo menos. Ahí nunca había equipo. Yo nunca... Mira, yo no voy a hablar mal de Yabucoa, ¿ok? Yo vivía ahí. Bueno, porque es que no puedes hablar... Tú te vas a hablar... Y, gente, quiero que sepan que ya les vas a tirándole a la gente de Yabucoa. No, no, perdón. Y me vacila de que somos unos jíbaros porque yo no sé qué le hablaba viviendo en el monte que él vivía. Eso es lo más irónico. Yabucoa viven dos personas. ¿Sabes? Dos personas y te mudaste. Ahora hay una sola persona. Mencioname un prócer. Un prócer de Yabucoa. Félix Millán, el pelotero. Papi, comente, gente. Comente. Y Titi Erci va a comentar porque Titi Erci es de Yabucoa. No voy a decir nada porque Titi Erci es de Yabucoa. Tiene tu apellido. Saludo a Titi. Tengo miedo. No me mandaron saludos a Titi. Tengo miedo. Por eso la lasaña no va a llegar porque están bajando. De tirar. Y como tiene tu apellido, ahí me digan... Oye, oye, ese es mi tío. Tú sabes y me sienta mal yo. Man, él no es familia. Eso no es lo más loco. ¿Quién conoce a Millán? Pero era mi ma... El hermano era maestro mío de matemáticas. Y Jaiu con eso. ¿Tú conoces? ¿Cómo tú dices? ¿Cómo te llamabas? Félix Millán. Félix Millán. Y el parque pelota de Yabucoa es Félix Millán. Gente, por favor. Si usted sabe quién Jaiu es en Félix Millán. Comente, por favor. Que le diga... No, Alex, yo sé que... Ahora, si no saben, queremos su comentario. No sabemos quién... No, no. ¿En qué jugo eres? Era pelotero. Yo también era pelotero del tema. Cállate. El día del tema. Hay tres cállate. Es que es lo más grande que tiene Yabucoa. Un pelotero que nadie conoce. No quiero meterme en lío. Pero, no sé, no me... Jugarlo, sí. Que a día de tiempo no juego. Pero jugarlo sí me interesa. Ya sea pelota, baloncesto. Porque soy parte de... ¿Eres bueno o eres cleca? Yo soy bueno. Yo considero que soy bueno. Ahora mismo probablemente soy una cleca. Porque llevo tiempo sin jugar. ¿Y la edad no jugada? ¿Pero jugar qué? ¿Jugar qué? Baloncesto. Ok, ok. Pero no soy... No, yo soy un palero de... Sí, yo soy. Pero yo tengo un problema. Yo no puedo perder. Entonces, cuando veo que me quitan la bola, pues, ¿sabes? Yo no tengo como acababilidad, pues, entonces, empiezo a... A dar el cantazo. No, yo... Yo no soy un llorón. A mí me molesta que... No, yo no soy un llorón. Palero. Es distinto. Por eso, pero que yo no soy... Si tú fueses palero... Porque probablemente ni me iba a doler si me das tú. Este... Pues, yo no me hubiese molestado. Chamón. Ay, qué lindo que está tratando... Tratando de empujarme. Mira, está sobándome. No me está acariciando. Está empujando. Dale. Pero, no sé. Nunca me... Nunca me he interesado. Y fíjate, papi era así. Papi le gustaba la pelota mucho. No el baloncesto. En mi casa más era la pelota. Este... Pero no sé. No sé por qué a mí no me... A menos que sea Puerto Rico, como te dije, en contra de cualquier otro país. Yo me... Yo ahí me pongo super fan. Pero, en general, no. No. Sí, como el jueves vamos a ir... Este... Al juego de Puerto Rico contra Italia. Sí. Y Alex consiguiendo los boletos. Para ir a estar allí. Yo no puedo ir, pero... No, y la cosa es que él fue a España cuando Puerto Rico estaba jugando. Y yo no fui. Así para lo de... Te voy a contar esto. Te voy a contar esto. A mí... A mí una marca... Este... Me contrata para ir a cubrir los... Ah, pero yo no puedo decir eso para ese tipo. Eso fue de inmóvil. Este... Me frené. Porque yo sabía que era eso. Me frené. Me contrata para ir a ver los Juegos de la FIBA. FIBA, ¿verdad? Mira, me llamo a hacer... Bueno, y wey. ¿Era en Madrid o en Sevilla? En Sevilla. En Sevilla. Entonces era como que... Ok, Ale. Si pasan de... A la final, te quedas y te vas para Madrid. Yo decía, que ganen esta gente. Yo estaba... Me fui con un pana y vamos para allá y la vida es bella. Que ganen sin entender un caramba lo que estaba pasando allí. Entonces, yo tenía que hacer contenido desde allá. Y yo estaba con el... Yo fui con un muchacho, ¿verdad? Estábamos ahí. Él era el camarógrafo y yo. Entonces estábamos los dos como que creando contenido para T-Mobile y ese contenido se publicaba en Telemundo, si mal no recuerdo. Era algo así. Este... Ah, Chino, te sentaba y yo decía, ¿Quién es el que tiene la bola? Al único que yo conocía... Al único que yo conocía era a Barea y a Carlos Arroyo. Los demás no seían caramba. Y yo ahí, ¿Quién es el que tiene la bola? Y el pana, ¿qué sé yo? Ale, yo no sé. Preguntó el control de Bavari. Uno no quiere hacerse como que él, ¿sabes? Que no sabe, qué sé yo. Y yo ahí tirándole fotos buscando en YouTube. En Google. Anda, déjame chequeen caramba este para aprenderme los nombres. Se llamaba a Leira. O sea, yo, si yo hubiese estado al lado tuyo, yo te decía, este, este, este. Exacto. ¿Y por qué no te llevaste a Leira? No es como que Leira no... No, no, no traigas ese tema. No es como que Leira no... Ese es un tema que todavía no está superado. Ese es sensitivo, sensitivo. Sí, porque te vi la... Vi que te pusiste tensa rápido. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No toques este tema. No toques este tema. Ah, bueno. Para el próximo podcast. Vamos a hablar mejor de la muchacha. Van varios viajes que tú te has quedado guindada. Voy a hacerle... Son varios, son varios. Exacto. Es un tema chequeo. En este, T-Mobile le dice, te tienes que llevar a... te vas a llevar a alguien más. Que cuando eso yo creo que no nos conocíamos porque si no yo hubiese peleado si no me llevaba. Porque yo no sé nada. No sé. Dos que no saben nada. Mira para allá. Bueno, fue uno que no sabemos tampoco. Entonces, le dicen que se puede llevar a una persona y se llevó a su amigo. No me llevó a mí. Con la excusa de querer... Porque él dijo camarógrafo. Él no dijo amigo. Sí, camarógrafo. Pero lo que pasa es que él es camarógrafo. Ah, ya que va por Leira. Mira, no, ahora voy a... Intimidades. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué? Que para grabar todos los videos que hacemos él no llama a un camarógrafo. Él pone a Leira. Exacto. Y te lleva todo despeinado y todo hasta la emisora. Exacto. Para que yo lo ayude. Pero a la hora de un viaje... Es verdad. ...de baloncesto, con lo que él sabe que a mí me encanta el baloncesto... Que a ti te encanta. Que estaría feliz. ...se lleva a otra persona. Eso estoy de acuerdo. Eso está bien fuego. Ya he dicho. Ya he dicho me voy a poner un poquito. Ya he aprendido. Este... Dale, mi amor. Defiéndete. Este... Para tu defensa. O sea, es que ayer fui a comer a... Ni entró... Ni entró lo que ya... Él estaba manteniendo la línea de pensamiento. Peleándola. Para que no se le vayan. Continúa, papá. Ajá. Cuéntame. Yo lo que decía a Leira era... En aquel momento era... Que había que... En aquel momento había que grabar... Crear... Desde allá tenemos que crear contenido que surgiera allá. No era como que llevar el contenido desde acá. O sea, no había el libreto de acá. Había que ver el contenido de allá. Grabar... Para luego sentarnos a editar. Y antes de las dos de la tele, teníamos que enviar el contenido a la Telemundo. No. Él y yo nos torneábamos. Ok. Pareciera fácil. Pero esa gente estaba jugando juegos todo el tiempo. Y cuando estaban fuera, también teníamos que hacer contenido de la parte afuera. O sea, que era todo... Estábamos constantemente grabando. Y era como que... Ok. Vete a todo el cuarto. Yo grabo esta... En lo que él editaba, yo estaba acá. Y yo decía a Leira... Leira, tú no sabes editar. Y a Chulera... Yo sé que es un tema delicado. Que como quiera, fíjate. Que ya se ha hablado. Dale, danos tu opinión. No, no. Pero es que... Yo admiro eso de ustedes dos. Porque... Es difícil tú no cogerlo personal. Ya. Yo puedo entenderle eso. ¿Y tú piensas que no lo coge personal? Bueno. Yo sé que... Por eso estoy diciendo que es difícil no cogerlo. Yo sé que lo coge personal. Ella lo coge personal. Este... Porque conmigo ha pasado. Este... He tenido un controlazo con Leira. Pero... Este... Es difícil porque hay momentos que uno necesita... Hasta en mi trabajo. Porque yo... Yo conozco personas... Que yo me las llevo porque a lo mejor no son... No tienen tanta experiencia. Pero yo tengo control de la situación y me las puedo llevar. Pero hay otras situaciones que necesito a alguien con mucho conocimiento. Y es como que es difícil uno decirle a la persona... No, es que necesito esto. Es fuerte. Es más... En una relación... En un matrimonio. Tiene que ser mucho más difícil. Una vez... Ella me peleaba. No, que tú siempre te llevas a alguien. Pasaron unos eventos. Tuvimos que ir a Boston. Y en Boston. Allá también. Ah, te llevas siempre a alguien. Y no me llevas a mí. Eso fue a ser un show de comedia. Y yo... Ah, pues... Ah, yo le decía. Porque si nosotros estamos trabajando juntos. Como Wisin y Yandel. Tú no ves a Wisin yéndose solo a hacer un show. O él se lleva al otro. Usate un mal ejemplo. Usate un mal ejemplo. Bueno, cuando se separaron. Porque se separaron. Pero nosotros no nos hemos separado. Pero ellos no se separaron. Ellos hicieron sus propios proyectos. Ellos se separaron. Exacto. Ellos se separaron. Y luego se unieron nuevamente. Ahí voy. Entonces, Lería me dice eso. Y un día nos contratan para ir a Florida. No me acuerdo qué parte de Florida era eso. No voy a decir. Porque yo no acuerdo qué... Claro, ir para abajo. No, dale, dale. En un lugar... Ya lo dijeron. ¿Qué pasó? Fui en Florida. Fue en Florida. No me acuerdo qué hay lugares. Si me acuerdo, lo digo. Porque me importa. Soy un tipo de la calle. Yo sé. Yo sé eso. Un tipo de la calle. Ay, no sé. Ok, ok. Anyways, nos mandan para allá. Un tipo de la calle. Sí. Se va a correr cuando ve una pistola. Entonces, no, pero sé. Cuando llegamos allí, era como que todo medio calle. Medio... Era bien calle. Era bien calle. Nebuloso 100%. Y ya... Usualmente... No, no solamente. Pero ocurre mucho cuando te contratan a un comediante. Lo contratan. Siempre es como que... O no, siempre. Muchas veces. Porque no quiero estar. Tampoco quiero... Buscarme un tiro. No estamos hablando mal de nadie. Pero cuando te contratan, tú llegas al lugar y tú haces... Mmm... Aquí hay algo jaro. Aquí hay algo jaro. Sí, sí, sí. Literal. Pero anyway... Llegamos al lugar y cuando aterrizamos, que yo veo a la persona que nos está recogiendo. Yo hice... Porque ya yo había viajado. Yo sabía cómo era el mambo. Nos llevamos a comer más calle ahora. Ey... Ay, mira. Por favor. Ese era de Bayamón. Por favor. Yo sé... Cuando yo llevo a un lugar y como que veo el ambiente y como que... Porque ya se me salen esos... Yo sé que aquí pasa algo. Ese chavo ahora que está hablando. Las rodillas están ablandadas. Como que... Ey, mi instinto. El ambiente era como que... Nos fuimos a... En el contrato decía que... ¿Sabes? Cuando le damos a la persona como que antes de yo subir a la tarima, se supone que tenga yo el dinero y esa vaina. Este... Yo no cobro chavo. Siempre me llevo a alguien porque a mí no me gusta tomar dinero ni nada. O sea que yo... Ey, tú cóbralo chavo. Yo no quiero tomar un cheque ni un cash. Me da cosa. Este... Bichéreme una. Pues entonces Leira va y Leira me dice... Oye, estamos afuera. Y me dice... No, no. Vamos a esperar una hora más. Y yo una hora más. Esto era para las ocho. A todo el mundo está avisado ahí que era para las ocho. No, no, no. Una horita. Leira dice. No, no. El producto. El producto. Ok, ok, ok. Pues esperamos una hora más. Y la gente por ahí está. Mira, loco. Estoy aquí hace rato. Ya estaban molestos. Estaban molestos y qué sé yo. Entonces Leira le dice. Mira, pues dame los chavos. Le dice. No, no, no. Es que no ha llegado el tipo de los chavos. Y nosotros ahí como que anda. La gente esperando. Ya la gente estaba molesta. Entonces, anyway. El punto es que él me dice. Mira, no ha llegado el chamaco con los chavos. Antes de que termine el show, él va a llegar y él me va a dar dinero para dártelo. Y qué sé yo. Le dije. Vamos a empezar, Leira. Porque yo no creo que tengamos la opción de decir que no queremos empezar. No hay que también. No, no, no. Allí no había la opción. No están los chavos. Pero no quiere decir que tú no te vas a subir ahí abajo. Exacto. Déjame ver si me estás entendiendo. Que no había opción. Tu tono no suena al tono que realmente a lo mejor la persona está hablando. No había opción para tú no subirte a la tarima. Ya está. Pues cuando yo subí a la tarima, subí como hora y media o dos horas tarde. O sea, para el efecto del público. Y yo estaba en el lugar una hora antes. Pero para el efecto del público, yo llegué tarde. Yo no le puedo echar la culpa al productor. ¿Por qué? Porque él sabe dónde yo me estoy quedando. ¿Verdad? Y yo miraba así. Qué película. Y yo dije, ok, pues nada. Hicimos el show y qué sé yo. Y la verdad fue un show difícil porque la gente estaba incómoda. Sacarlas de ahí. Y yo tuve que inventarme un cuento. Mira, sobre el tapón. Pero le decía, hermano, no es mi culpa. Yo estoy aquí. Estábamos afuera esperando. Cuando se acaba el show. Leiria, perfecto y corro el show. Y me dice, Leiria, dale. No. No. No tiene. Todavía no. Mañana. 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 ¿Y cómo? ¿Y al día de hoy? No, 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 no. Ya no. Mañana. Nos vamos para el hotel. Y andamos. Bueno, quedamos en el hotel. Nosotros ahí como que... Justamente cuando vamos y viajamos, a mí no me gusta salir para ningún lado. Yo me quedo en el hotel y yo no salgo. Entonces siempre es como que, vente, vamos a janguear. No te apures que yo voy a editar un video. Esa es la excusa siempre. Voy a editar un video. Tengo que editarme. Ya yo. Pues nos metemos al cuarto. Qué sé yo. Al otro día me lo llamo. Mira, ¿todo bien? Supongamos que fue... No, a las 8 de la mañana tengo el chavo. Ok, a las 8 de la mañana yo le llamo. Mira, brother, ¿estás bien? Qué bueno. Mira, los chavos están... Y me dice, no. Pero era como que a las 10 de la mañana ya eso está. Ah, ¿no te apures? Enganchamosle igual. Y yo creo que nosotros nos quedamos sin cobrar. A las 10 de la mañana vuelvo y lo llamo. Mira, brother, le está diciendo... Mira, no, nomás llegaba el tipo. Diga, qué bochón o qué sé yo. Le digo, mano, ¿yo te puedo hablar claro? Y yo, no, sí, claro. Cuéntame qué pasa. Yo creo que tú me estás cogiendo sangre, ¿no? Pero relax. No me pague. No hay problema. O sea, estamos bien. No hay problema. Por lo menos llegamos al aeropuerto y ya. Estamos full. Pero tú no me vas a pagar. Y eso fue... Y entonces él me dijo, no. No, yo no. Yo jamaría esto. Mira, la, la, la. Venga aquí ahora mismo donde yo estoy. Te los voy a pagar ahora mismo. A la casa. A la casa. Y me envía el pin. Y yo tenía... Ah, porque el carro que teníamos era de él. O sea, él nos había dado un carro. O sea, el carro alquilado. Era alquilado. Alquilado, pero era, ¿sabes? Él lo consiguió todo. Ajá. Porque era parte del acuerdo. Ajá. Pues llegamos y estábamos entrando así por... Y era como que... Este lugar no se ve cool. Entonces yo le digo a Leira... Entonces agarran los chavos y nos vamos. ¿Sabes? Porque yo sabía, ya, la película había... Una vez, yo soy bueno haciendo... No, malicia no. La pendejería. La película, la película. No es la malicia, es la pendejicia. La pendejicia. Sabrá Dios y nadie era calle allí. Exacto. Una familia cristiana. Exacto. Sabrá Dios. No saquen el culto. No saquen el culto. Mira, pues llegamos y... Y vamos a... La cantidad pasaba a los... No, los pagan cash. Un montón de dinero. No, pasaba a los mil pesos. Bueno, no. No, no. Pero entonces eran en billetes de 20. O sea, era más de mil pesos. No me acuerdo el acento. Pero era como más de mil pesos. Yo creo que eran como dos mil algo. Entonces, en billetes de 20. Es una paga bien grandota, chavos. Y nos estamos yendo. Y yo voy... Mira en mi mente. Voy saliendo así y le digo... Nos van a saltar. Eso es lo que yo le digo a Leira. Esto es lo que querían asustarme. Porque la película era demasiado. Eso es para que Leira no volviera a querer salir. Esto fue toda una película. Esto es mi vida, Leira. Yo te estoy protegiendo. Pero mira en mi mente. Por eso es que yo no te llevo. Ajá. Sí, así mismo. Mira en mi mente. Yo dije... No me pago ayer. Ahora no me estás pagando. Ahora... Los chavos aparecieron de la nada. Y cash. Porque solamente te pagan en cheque. Y cash. Y yo tengo que llegar aquí hasta la casa. Que es como que muy metido. En la luz me van a... Chacho. Y él cogió aquel carro. Y yo, papá. Entonces le digo a Leira. Cuéntalo, chavos. Ahí están enteros. ¿Y qué hace Leira? Vérete. Voy a hacer esto de Leira. Estaba la paca. Sí, ¿verdad? Leira. Uno. Dos. Tres. Y yo le digo. ¡Bájalo, chavos! Estoy contándolas así. ¿Para arriba? En un carro alquilado que no tiene tinte. Y yo. ¡Bájalo, chavos! Que nos están viendo. Si no nos va a saltar a ellos, nos va a saltar a otros. Chacho. Mira, fue horrible. Voy a suenar exagerado. Pero sinceramente. Yo sí un poquito. Yo puedo entender a Ale. Porque es que. Yo siento que. Ahora me siento mal. Porque Sara dijo. Nosotros nos fuimos. Y ellos. Ya podemos volver al culto. En el nombre del culto. Yo pienso que el tipo sacó de su dinero. Porque era mejor así. Para salir. Porque la realidad del caso es que se supone que. Exacto. Tú como productor. Tú no utilizas tu dinero para pagar. Lo que pasa es que también. Uno ha escuchado tantas historias. Que pasan. Y conozco. Sí, sí. Conozco a compañeros comediantes. De hecho, una historia. Pero no voy a decir nombre. Pero que ellos tuvieron que acompañarlos. A hacer una transacción de droga. Hay unos comediantes en Puerto Rico. Que fueron a Florida también. Y le dijeron. Es que tenemos que. De hecho. Conocemos a la persona. Hemos hecho negocio con esa persona. Yo tampoco sabía eso. Pero anyway. Otro productor más. Que me llevaba. Creo que estaba para eso. Exacto. Ya estaba para eso. Anyway. La cuestión es que. Les dice a ellos. Es que tengo que pararla aquí en este. No, tú no lo conoces. Tenemos que pararla en este. En este shopping. Qué sé yo. Y ellos. Pararla en shopping. Está bien. Pues qué sé yo. Qué rayos. Y al final. No. Es que tenemos que entrar a este paquete. A tal persona. Este paquete. Como que. Como que. Un paquete. De que tú estás. Y cuando. Pues estamos haciendo una transacción. Y ellos estaban llegando del aeropuerto. Para hacer un show de comedia. Y dicen que eso fue la cosa más estresante. Porque era como que. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos nosotros metidos aquí? Sí. Es que. Y donde hay. No es por menospreciar. Pero donde hay dinero. Porque yo trabajo. En la industria del cine. Pero también. De videos musicales. Sí. Y la mayoría de los videos musicales. Pues urbano. Y. Las cosas. Y hay mucho cash. Cash. Y. De todo. Pero. Como profesional. Yo. Creo como que una burbujita. Invisible. En mi mundo. Y uno piensa. Hago mi trabajo. Cojo mis chavitos. Y me voy. Y uno piensa que esto. Como que. Ahora mismo. Lo que nosotros hacemos. Que siempre hemos hecho en redes. Ha sido bien clean. ¿Verdad? Pues nosotros. Hablamos malo. Siempre como que la comedia es bien familiar. Y toda esa vaina. Y aún así. No es la mayoría. Déjame. Déjame ser claro. O sea. Hemos ido a lugares. Donde nos han tratado súper cool. Fuimos a Conérico. Y la pasamos espectacular. Tiene una cara de malo. Y te de. Y te de. Tiene una cara de tecato. Oye. Pero son bien buenas. No. Broma. Este. Pero en lugares donde. Donde hemos ido. Pues ahí. Hay algunos lugares que. Que tú dices. Yo creo que. Yo creo que. Esto aquí está medio. Medio. Se me fue la niña. Iba a decir algo. Pues yo sigo la mía. Ahí está. Él. Él. Me estaba metiendo miedo. ¿Verdad? Entonces. Leila dijo después de eso. No vuelvo a ir para contigo. Tú sabes qué pasó después. Que yo le decía. Porque yo le decía. Es que. No. No hay quien cuide a las nenas. Y yo. Es que yo no soy tu niñera. Yo soy. Porque. Es que es un revolú. Porque soy su esposa. Madre de sus hijas. Pero soy su compañera de trabajo. Exacto. Socia. O sea. Es como que. Tantos sombreros. Y de momento. Me dice una vez. Ibas para Chicago. Su doctora. Su enfermera. Y él iba para Chicago. Chicago. Entonces me llama y me dice. Leila. Vamos para Chicago. Tienes que buscar el cuido para las nenas. Pero tengo que en media hora. Confirmar. En 15 minutos. Tienes 15 minutos. ¿Cómo en 15 minutos yo voy a buscar el cuido para las nenas? Palos y boga y palos y no boga. ¿Qué te digo? Entonces. Pero chico. No. No. Tiene que ser ahora. Pues no voy. O sea. En lo que yo llamo a todo el mundo. Pues se llevó un amigo. Pero ese. Ese era el nuevo truco. O sea. De ya. O sea. Ya. El pasaje no se podía. Exacto. Dicen. Mira. Tienes como un mes. En un mes que te vamos a avisar. Y te he dado a ese. Para guindarte. Entonces. Es como que. Tú eres el artista. Tú eres el artista. ¿Verdad? Y te están diciendo. No. Media hora para comprarte. Pues dame un momento. Déjame verificar. No. Es media hora. O sea. Es media hora ya. Sí. Ahí es nebuloso. Porque. Sí. Él puede abogar. Claro. Y le van a decir que no. Esto es negocio. Esto es negocio. Le van a decir. No. Pues mira. No te vamos a contratar. Porque no es negocio. El precio del pasaje. Es 45 minutos. Sí o sí. El precio del pasaje va a cambiar de ahí a una hora. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Ay mira. Por favor. Ese fue el día que me llevé un pana. Este. Y le explico. Mira. Y era alguien que trabajaba allá con nosotros. O sea. Que sabe cómo funciona la cosa. Era un pop. Ay Cristo. Y yo me trepo a la tarima. Y. Y primero tenía. Sabe. Es un show de comedia. Pues ya él sabe que el público tiene que estar apagado. Y que las luces tienen que estar. Para donde mí. Para que puedan ver las expresiones. Todas las vainas. Que se ve el rayo. Ok. Pues él. Pues él hizo caso. Mira. Préndeme las luces de la tarima. Y apagalo. Es el público. Pero. No. Mandaste a prender hasta los láser. Entonces. Yo estaba. Yo intentando mirar al público. Che. Qué rayo es. Pero que me acabo de pasar por el ojo. Y yo la voz señas a él. Y él. Está bien. Y yo. El láser verde. El láser. Y yo. Entonces yo. Entra. ¿Cómo estás? También. Quita el láser. El láser. El láser. Y como que. El láser. El láser. Me está echabándolo. No puedo ver. Pues quita el láser. ¿Verdad? Y yo estoy haciendo. La rutina y qué sé yo. Y yo veo como que la reacción. Como que yo no los tengo. Es como que la reacción. La. La. La atención no está completo. En mí. Ajá. Y yo. Qué raro. Y sigo ahí. Ahí. Y de contrario. Ya para este tiempo. Usualmente. Como que. Uno dice. Ya. En este tiempo. Ya yo los debo tener conmigo. ¿Por qué no? Y yo los veo como que ellos están aquí. Ya yo estoy ahí. O sea. Yo estoy aquí. Y yo los veo yo así. Como que mirando para arriba. Y es que es raro. Cuando yo hago así. Un juego de la NBA. Y acá. Acho. Mira. Y yo. Entonces yo le hago. El que está conmigo. No. Porque lo que pasa. Y le señalo así como que. Entonces sigo hablando. Pero como que. Para que nadie se dé cuenta. De que. Sí. Apágame el televisor. Qué sé yo. Y él allá. Como que. ¿Qué te estás quedando? Acho. Mira. Anyway. Pues nada. Pasó el show. Y qué sé yo. Al final. Este. Nos quedamos con la gente allí. Vacilando un rato. Y qué sé yo. Y unas muchachas nos dicen. Este. Ay. Mañana hay un carnaval. Y qué sé yo. Mañana van para. Hay un evento aquí mismo en Chicago. Y nosotros. Ah. Pues dale. Nos vamos para allá. Y una muchacha hace. Yo no creo que ustedes quieran ir. Y yo. Acho. Después vine con este. Y nos íbamos. Ese día. Era el show un día. Nos íbamos dos días después. Que era como que. Gracias a Dios que no le gustas al día. Es cuando vas. Me acabas de. Yo estaba esperando una pausa. Para hacer el damage. Exacto. Pero te me adelantaste. Conmigo no quiso salir. Porque exacto. Él no sale. Ya. No. Es una. Es estrictamente yo no salgo. Pero ahí. Vamos para allá. Le están aconsejando que no. Están escuchando. Estoy dispuesto para el video. Espérate. Espérate. Entonces. Dale. Lo que pasa. Lo que pasa es que mañana es la parada gay. En. 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 En Boston. Y qué sé yo. Acho mano. Y pues. Dijimos. Estamos un día aquí. Tenemos que irnos por lo menos de. 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 Hay que pasear. Escucharon la diferencia de cuando fue conmigo. De turistero. A cuando fue con el amigo. Y fueron como que era. Seguro. Claro. Y le dijeron lo que era. Que era un ambiente para él. Y no. Como que era. Perdóname. Entonces. No para colmo. Estás bien alegre. No para colmo. Pero. Por alguna razón. Sin querer. Ambo. ¿Descobriste algo? No, no, no. Comencé a sentir. Exacto. No. El pana mío se había llevado. Camisa rosita. No sé. No tiene que ver. Pero. Pero. Hay una camisa rosita. Entonces. Estábamos caminando por ahí. Como que. ¿Es serio? Y literal. Parecíamos parejitos. Pasábamos por las iglesias. Y la iglesia. Los curas estaban afuera. Repartiendo como que. Esto es del demonio. ¿Sabes qué? Y no lo daban a nosotros. Y nosotros. No, no. Nosotros no tenemos. Pero por eso fue que los invitaron desde un principio. Parecía. Los vieron. A los. A los. Exacto. No. Y entonces. Cuando uno se va por ahí. Alquilamos las bicicletas. Parecíamos dos negras. Que la pasaron brutal. Ah, chacho. Brutal. Brutal. Y hache. Alegra. ¿Ves? De verdad que. Veo, pero tú. ¿Viste la diferencia? Ha cambiado, sí. Mi opinión ha cambiado. O sea, él lo que quería es que yo ya no. Sí, que tú. Para no. Látima. Por ley, no puedo jankear. Sí. No. A mí lo que pasa es que. Si ella hubiese avanzado en 15 minutos. Ella hubiese gozado también de eso. Pero no. Sí. La cosa es que yo decía. Yo soy la. O sea. Las negras no tienen padre. Exacto. Va a buscar el lecuido. Próximo tema. Sí, próximo tema. Próximo tema. Vamos, que la gente no quiero que se me insofren. No quiero que se me insofren. Sí, no, chacho. Mira, el de Lebrón voló en canto. Sí, sí, por favor. Gracias. Mira, Alex en estos días me mandó a sacarle el malvete a su guagua. Ah, sí. Todavía no tengo guagua. Está en una cita. Todavía estoy a pico. Una cita de belleza. Una cita de belleza. Están poniéndola, mira, como espalda de caculo. Si antes a usted no le gustaba que la quieran, ahora me hagan. Exacto. No, no, cuando venga. Es que yo voy a ver al que ponga las nalgas. Límpiate, límpiate primero. No, y la cosa es que le dieron un cantacito a la guagua. Sí. Y no fue en mis manos. Y yo, gracias a Dios, que no fue en mis manos. Bueno, pero pudiste un cantazo o te dieron a ti. No, acho, cuando llegué, veo, yo veo como una manchita. Fue como un besito, ¿cómo le llaman? Un besito. Pero él me dijo, cuando llegué a ver el mojete, me dijo, yo creo que eso está salvable. Se ve la pintura. Y cruzando los dedos así. Pero sí, estaba como el guayacito blanco. Y yo rápido dije... Y el rápido sacando cuentas, tú sabes. ¿Cuándo tú se te la... 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 ¿Cuándo tú fuiste? Hace tiempo. ¿Y qué pasó con el Malbeta? Ah, pues, Alex me dice, mira, aquí hay cerquita, hay un lugar. Pues voy para allá y dice, hoy cerrado. Una cartulina. Perfecto. Ah, qué bien. Pues me busco por Google y encuentro otro lugar. Ajá. Empiezo a hacer la fila y como tal me colé porque yo no me di cuenta que la fila era... O sea, es como que el puesto de gasolina está aquí, la fila empezaba aquí y estaba cortida, pero luego cruzaba en la calle y de allá seguía la fila. O sea, que cuando yo llegué, como yo llegué de este lado, pues no me di cuenta de la fila que había. Pero no viraste para hacer la fila como se supone. No, porque yo no vi esa fila. Y te vieron. O sea, la gente... El muchacho. Que alguien tiene que estar diciendo... Capre. La esposa de Alex Díaz. Esa mujer... Exacto. Es una creída. Es una creída. Es una creída. Pues el señor que estaba al frente mío se baja y me dice, mira, ¿para qué sé? ¿Para las filas allá? Y yo, diadre, no la vi. Y me dice... Le dijo a la esposa... El viejo truco. El viejo truco. Ya, déjame. Le explica la normal esta que tiene. Pero fue el que estaba al frente mío. No fue ninguno de los que me culé. Ah, ok. Entonces, él me dice... Y el dron que tú ves al frente de mi carro es que ellos van a coger carros hasta ahí, se van a ir una hora de almuerzo y luego es que van a regresar. Ok. O sea, después de que tenían tres carros todavía, le faltaban. Y yo, pues, me voy. Busco otro. Llego a otro y estaba vacío. Entonces, yo voy y le digo, mira, ¿dónde es la fila? Porque ya me había colado. Yo veo que está vacío. Y yo, espérate, ¿dónde hay más carros? Me dice, es que yo estoy de break. Yo regreso a la una y media. Y yo, ok. Pues, me fui. A la una y media regreso. Y cuando regreso, me dice, no tengo sistema. Entonces, yo le digo a Alex. Alex, yo creo que no voy a poder... Esto es horas públicas. Entonces, yo le digo a Alex. Mira, Alex, yo creo que esto no lo voy a poder hacer. Y me dice, ¡ay, no! Eso tiene que ser hoy porque mañana viene mami. Y yo, ¡ay! ¿Qué importa si viene tu mamá? Como que, o sea, como quiero, se puede sacar. Bien chango, bien chango. Y soy un berrinche. Eso es el berrinche. Me dio un changuito. No me gustan esos chistes. No me gustan esos chistes. Tras que me dio un changuito. Entonces, el muchacho me dice, ¿puedes ir a este otro? ¿Qué? Puede ser que tenga sistema. Pues, voy a ese otro. Y el GPS me metía por una urbanización de control de acceso. Te escuché cuando dijiste me hago. Ahora que sabes. ¡Ya, ya, ya! A mí me estuvo raro que él lo dejó pasar. Es lo que el cerebro procesó. El loading. Continúa, continúa. Estoy a punto de tirar los hielos estos en la cara a alguien. No, y todavía no he terminado. Logro llegar al lugar con el GPS que me mandó por media hora de tarde. O sea, que ya eran las dos de la tarde. Ajá. Entonces, llego y veo que no hay nadie, pero está abierto. Pregunto en el puesto de gasolina y me dicen, es que él está de break. Él regresa en una hora. Sí. Y yo digo, ¿qué? Pero, ¡coja siempre en la misma hora! Pues, había una tienda... En ese programa, un buen salto juntos. Es como que, pues, el primero se lo cogió yo, no sé, a las once. El otro a la una y media. Y el otro a las dos. O sea, pues... Allí mismo en el puesto de gasolina había una tienda de churros. O sea, me senté, me tomé un café, un chaití. Pedí unos churros para las nenas. Estuve allí. Y luego, entonces, me pudieron atender y saqué el malvete. ¿Lo ves? Se podía. Se podía. Se podía. Se podía. No tienes aplauso ahí. No tengo. Mi fanfano. No tengo. No tengo. Lo único que le pongo. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Eso es lo más parecido. Un aplauso. ¿Tú lo hubieses sacado? ¡Juro! Imagínate. Con esa changuería que él tenía. A la segunda se iba para casa. ¡Juro! Es que él hubiera... Mira, él sí hubiese colado sin querer. Pero ya que estaba allí, él iba a pelear. No se iba a mover. Sí. No se iba a mover. No, pero si hay usted aquí. Yo soy a lesbía. Moverme. Moverme yo. Yo soy a lesbía. Dame el malvete ya. Yo te doy una prueba en el podcast. Vamos a hacer el story. Venga, venga, venga. Es más... Ay, contra. Pero sí, fue bien complicado. Yo quiero saber. ¿A ustedes les ha pasado eso? Como que sacar el malvete es como que complicado. Yo tengo ahora mismo... Mi licencia todavía es la de Florida. No la he cambiado para la de Puerto Rico. Y tengo miedo porque... No sé. Honestamente, no sé cómo hacerlo. Pero yo creo que hay gente... ¿Pero yo creo que tú lo puedes hacer hasta online? No, porque la mía se venció ya. La de aquí... La de Puerto Rico se venció. Tengo que volver a hacerla. Pero no hay alguien... No hay como un gestor que me haga eso. Pero se venció hace cuánto. Hace cuatro años. Pero la... Porque obviamente me había mudado. Entonces yo la cambié por la de Estados Unidos. Ah, bueno. Pero si tienes... Si la de Estados Unidos todavía está... Si la de Estados Unidos está vigente. Porque en Puerto Rico, si se te vencen cuatro años, tienes que hacer... Todo de nuevo. Tienes que hacer el examen de... ¿Qué sabes tú? Tú eres guardia. A mí me pasó. Policía. Chota. Chota, 27. Yo era un pelado de la vida. Oh, espérate. Cuando yo era un pelado. Yo era un pelado. Ahora soy pobre. Yo considero que pelado es peor que pobre. Yo soy pobre ahora. Pero antes yo... Yo tuve mis añitos de... De sequía. De una sequía bárbara. Él tiene esa cuenta vida. Y se... No. Esa cuenta vida. Virar... Sincero. Virar negativo. Se hace... Virar negativo. Se hace el pelado. No, yo soy un pelado. Se hace el pelado. La cosa es que... Tienes que chequear si eso... Es un mordido que es distinto. Tienes que chequear. Tienes que chequear si es tu caso. Pero a lo mejor no. Porque tienes licencia de Estados Unidos. A lo mejor no puede. Ojalá que no. Sí. Pero tengo que hacerlo, pero no lo he hecho. Por esa misma razón. Porque sé que sería... Pero hay gestor, ¿no? Es que no, no sé. Yo no sé ni cómo. ¿Cómo yo consigo un gestor? Hay gente, por el amor de Jesucristo. Mira, escriban a alguien. Ayude a este pobre hombre. Escríbanme en los comentarios. ¿Cómo se consigue un gestor? Pero quítenle ese estrés a Leira. Porque si no lo hace él, ¿a quién le va a tocar? A la pobre... No, no, no. Es que ya mismo se me vencen en par de años la de Estados Unidos. O sea, que tengo que... No, yo estoy en la misma situación. No, es que si aquí te paran, te van a pegar la chaval con eso. No, no. Porque yo le digo... Yo acabo de llegar. De hecho, mira, papi, yo te escucho en cacú. En bustero. Ahora mismo te están escuchando. Pero me he tirado esa, me he tirado esa. Me paran y yo digo... Ay, yo acabo de llegar. Y me hacen... Pero sí, verificate eso. Porque si no, papi, las clasescitas de aprendizaje... El examen, el examen. Ay, sí. Mira, si eso pasa, que espero que no, ¿verdad? Pero ojalá. Eso hay que hacer contenido sí o sí. Hay que ir contigo. Yo que estuve así de colgarme en la clase, en el examen ese... Todas yo las pasé raspando. O sea, que la maestra me ve... Yo me colgué en la primera. Y en la segunda, por poco me... Yo conducir, no. Yo me colgué en la aprendizaje la primera vez que la cogí. Pero... Esto es bien animal. Sí, bien animal. Pero la que importa, que es la de conducir, ¿no? La de... ¿Cómo es? El examen práctico. Ese fue en la que yo me colgué la primera. La segunda no me colgué porque yo fui bien temprano y había un repaso. Y se dejaron todo lo del repaso ahí. Y yo, ah, bueno, sí está ahí. Es para que yo lo use. ¡Aprovechemos! Chacho. Casi perfecto, ¿sabes? Chacho, yo me acuerdo en el estacionamiento, que tú te parqueas como que del agua. Este, yo me metí y ya sabía que iba a tumbar un cono. Pero no lo tumbé. Y le digo, era una señora, le digo, para el cajo y lo puse en parquín. Y le digo, mire, señora, cuélgueme. Ya yo sé que me colgué. Porque es que no cabe. Y ella me dijo, ¿tú ha tumbado el cono? Y yo, no, no, no. Salta y vuelve y entra. Y yo, oh, tengo otra. Te tocó una buena. Yo creo que me cogió pena. Porque yo estaba ya a punto de llorar. Te tocó. Sí. Imagínate, 16 años. Para mí eso era lo mejor. O sea, yo estaba, licencia, por fin. Y yo decía, la embarré otra vez. Te tocó una bien buena. Porque a mí el tipo me está tratando mal. Y él cuando llegamos, ya se acabó. Yo dije, pues me colgó este tipo. Me tiró el papel y se fue. Ah, sí, también fue a mí. Y yo he probado. Guau, mira, pues. Me trató mal, pero por lo menos me... Caballero, permiso. Me pasó. ¿Cómo qué? Y él me sacó el dedo y se fue. Yo pasé los dos de la primera. Ay, dale. Ella está loca. Nos dejó hablar de esta mierda. A zumbar. A zumbar. A zumbar de la bomba. La mejor. Yo soy tan inteligente. Soy tan buena, pero chacho, cogiendo hoyo. Porque le pagaron las clases de las clases. Ah, eso fue. Porque mira. Cuando ves para atrás, el muñequito. Pero hace muchos años, que me dieron gente presa por eso. Porque pagaban un dinerito. Ah, pues eso fue. No, 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 no. Que tú le pagas a alguien para que te enseñe. Pero ellos le ponen sticker al carro para que cuando esto llegue aquí... Pero el truco es de los que tú... Cuando tú le pagabas a la gente que te da y que las clases, de ese dinerito, ellos todos se conocen. Ah, no, no. Pero desde yo estaba uno se colgó. O sea, que fuimos un grupo. Papá, no pago esto. No, no pagamos nada. Tu padre le dio propina. Sí. Yo imagino el suegro dijo... Mira, que la nena tiene un problemita. Yo lo pasé los dos legalmente. No sean envidiosos. Si la nena pasa, yo te doy yo. Pero legalmente, deja de coger los hoyos. A ver si los carros... Muy bien. Porque... Ay, les digo que... ¿Te dolió? Deja de coger los hoyos. Como si él... ¿Tú sabes que yo cojo hoyos? Leira. Bueno, todo el mundo lo sabe. Yo me he montado contigo también. O sea, como que no... Yo te he escuchado. Yo he escuchado el carros. Exacto. Y yo... Tú cogiste un... No hay que montarse contigo para saber que tú coges hoyos. Pero ustedes no cogen hoyos porque Puerto Rico está lleno de hoyos. O sea, hay hoyos que no se pueden evitar. Mira, por favor. Oye. Tú nunca me has escuchado a mí. Como que tuve un accidente. Ayer... No, ayer cuando fue. Los otros días, cogió un muro y dijo... Eso, Ale. Escuchó él. Y dijo que no sea el aro, que no sea el aro, que no sea el aro, que sea la goma. ¿Sabes qué? Era el aro. Mira, hay un puesto de gasolina. No fui yo. Hay un puesto de gasolina. ¿Cómo que se llama ese shopping? Donde está el restaurante que fuimos a comer que tú estabas loca por ir. Texas Roadhouse. El escorial. El escorial. Hay un puesto de gasolina allí que para meterte, eso tiene que estar ahí porque es bien incómodo. Y cuando voy a salir, la pizza... Y yo... El que sea la goma, que sea la goma. Dios mío. No me bajé porque iba a llorar allí mismo. Pero lo viste ya. ¿Está bien callado? Cuando se lo llevó el muchacho para que le pusiera la cerámica y yo dije, déjame ver una goma que cuando lo vi, dice... Él mismo me dijo, tienes que llevarla. Hay una persona que... Y yo, la gran mía. Le voy a llevar un aro. Pues, no fui yo. No fui yo. No, pero eso fue culpa mía. Eso fue culpa del puesto. ¿Qué culpa del puesto? Fue culpa tuya. Puestos ahí porquerías. Esa guagua tiene cámaras por todos lados. Bueno, eso sí. Literal, mira. La guagua de Ale te hace un 360. Exacto. Que no hay break. Es como que... Eso ni te guillaste. Bueno, porque una de las cosas de los features que yo decía, yo digo, wow, no hay forma de tú chocar en mi vayana y al lado de este carro perfecto. Pero Ale consiguió la forma. Yo siempre cuento la forma. Viste, yo soy un tipo inteligente. Yo no voy a mirarle esta pantalla que a mi beneficio. Pero entonces soy yo. O sea, yo cojo los... Oh, yo... Yo no le echo nada a tu guagua. Yo a veces llamo a Leira. ¿Y Leira? ¿Qué haces? No, pues estoy aquí. ¡Papá! Viene el carro en el carro que voy un momento a buscar a la nana. ¡Papá! Y Leira, ¿dónde tú estás metida? Voy ahora mismo por aquí, por la noche. ¡Papá! Nadal que voy a... Leira, ¿sabes que tú lo puedes esquivar? Bueno, es que hay una historia que no se puede contar. Yo creo que el primer... El primer hoyo que tú viste la guagua... ¿Qué? Te echabó... Tú dijiste que... Ah, sí. Eso no se puede contar. ¡Ah! Me culpa a mí. Me culpa a mí. Me culpa a mí. Así que no te... Tú sabes que... Solamente voy a resumir. Esa es la razón por la que lo sé. No, no voy a poder decir. No voy a poder decir. No todo se puede decir. No todo se puede decir. Por el bien de nosotros, en especial por el bien de Leira. Por eso sí, si la gente nos sigue viendo, el plan de nosotros es hacer un show en vivo, tarde o temprano. Oh, esa es verdad. Y en vivo, yo puedo... O sea, podemos hablar hasta de... No, porque la gente es capaz de... No, pero se va a grabar, pero eso se edita. Pero se... Se pone un poquito y todo... Puede ser un poquito más... Algún... Más intenso. Vamos a ver. Bueno, yo sé que a lo mejor ya saben... Los que están ahora mismo viendo esto es porque son los que de verdad nos van a apoyar. Los que los escriben y nos insultan. Jesús. Si hiciéramos un show en vivo, ¿ustedes irían? ¿Ustedes irían a ver este tipo de contenido? Pero obviamente con público y darle... Yo veo a Jesús en primera fila. Oh, eso sería genial. Jesús, y yo quiero conocer a Jesús. Jesús con una pancarta que diga... Yo quiero una foto con Jesús. Darle un abrazo a Jesús. Una pancarta que diga... ¡Bum! Cancelen a Misael. Pero eso estaría súper cool. ¿Y la pancarta tú dices? No, yo digo... El podcast... Obvio no es técnicamente un podcast porque sería algo un poco más dinámico. por la reacción de la gente. O sea, decimos algo, nos vacinamos Misael con que es soltero y eso... Misael, te amo. Ahora que yo lo pienso. ¿Allí podríamos hacer el concurso? No. Ya. No, esto yo... Misael, piénsalo. Ahora yo estoy pensando bien. Ahora dice, en validad. El formato grabado. Me encanta. Como quiera se va a grabar. Para qué salir en vivo. Como quiera se va a grabar para que la gente... Como que no... Y Jesús no me quiere ver en vivo tampoco. Pero tú te imaginas tú decir... Yo... Yo conocí... Ay, Dios mío. Yo conocí al amor de mi vida en un evento en vivo. Exacto. Y estoy tan contento de que Rafael esté conmigo aquí. O sea, Jesús. O sea, Jesús. Bueno, señoras y señores, hasta que llegó el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir a Leira como Leira Alba, a Misael como Misael Millán, Misael.millan88 y yo como Alex Díaz AD en todas las redes sociales. Nos vemos el martes que viene en los días y el jueves que viene de arriba en La Terapia Novamente. Esto ha sido todo en este episodio de La Terapia. Bye bye. Hablamos. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia. El podcast.